un exorcista entrevista al diablo autor padre domenico mondrone un sacerdote italiano tuvo un día una idea muy extraña sería interesante poder entrevistar al maligno pensó esta idea de seguro de un programa que por este entonces se daba en la televisión italiana de modo figurado se entrevistaba semanalmente un personaje como cleopatra o pitágoras con su bagaje profesional de exorcista él pensó y por qué no una entrevista con el demonio de inmediato sintió el rechazo por tan peculiar idea más sin embargo este pensamiento vino a su mente una y otra vez por semanas lo extraño era que al pensarlo le daba paz y seguridad mientras que el desecharlo lo dejaba un es inexplicable estado de turbación interior un día para su sorpresa una joven escondida y desconocida se acercó a la puerta de la iglesia y le dijo cuando va a decidirse a escribir sobre ese tema sorprendido le contestó escribir sobre qué cosa vaya usted que lo sabe mejor que yo respondió la joven pero quién es usted la joven dijo finalmente qué interesa a quién soy vaya a ver a aquella y señaló una imagen de la virgen vaya a oír qué quiere ella decirle el sacerdote dirigió su mirada a la imagen de la virgen maría que se veía claramente dentro del templo y cuando quiso hablar nuevamente con su extraña visitante se encontró con que ella había desaparecido entre la multitud sorprendido se presentó ante la imagen de la madre de dios y de inmediato sintió en su corazón la necesidad de escribir sobre aquel extraño tema pasó el tiempo hasta que puso finalmente un día las manos a la obra y con su bloc de notas y un lápiz oro una y otra vez dudó de su extraña disposición al iniciar una tarea de la que no tenía idea alguna sobre cómo empezar pero grande fue su sorpresa cuando escuchó claramente en su habitación una voz sórdida que le dijo pediste entrevistarme aquí estoy la propia virgen había ordenado al maligno a someterse al reportaje del padre mondrone para que podamos comprender más profundamente el misterio de la iniquidad presente en nuestro mundo en esta entrevista a satanás el el padre mondrone nos enseña a reconocer el modo de actuar del mal fundamental para religiosos y laicos que quieran ser verdaderos soldados de cristo es una lectura difícil no para todos pero importante para quienes tengan el espíritu fortalecido y preparado el padre mondrone dice el diablo es el mayor maestro de los engaños es un embustero de incomparable astucia que no actúa en descubierto sino en escondido trabaja en la sombra y siempre considera como inteligentes a quienes no creen en sus artimañas e incluso niegan su existencia así los primeros en caer en sus redes son precisamente los sabiondos los llamados espíritus fuertes los grandes iluminados de la ciencia y de este mundo capítulo 1 padre nuestro líbranos del mal discurso de pablo sexto del 15 de noviembre de 1872 cuáles son las mayores necesidades de la iglesia no os parezca simplista o incluso supersticiosa hoy real nuestra propuesta una de las necesidades mayores es la defensa de ese mal que se llama demonio antes de aclarar nuestro pensamiento invitamos a pues al vuestro a abrirse a la luz de la fe sobre la visión de la vida humana visión que desde este observatorio se alarga inmensamente y penetra singulares profundidades y en verdad el cuadro que estamos invitando a contemplar con realismo global es muy bello es el cuadro de la creación la obra de dios que dios mismo como espejo exterior de sabiduría y de su potencia admiró en su substancial belleza génesis 1 10 después es muy interesante el cuadro dramático de la humanidad cuya historia emerge de la de la redención de cristo la de nuestra salvación con sus estupendos tesoros de revelación de la profecía de santidad de vida elevada a nivel sobrenatural de promesas eternas efecios 1 verso 10 sabiendo mirar este cuadro no puede uno no permanecer encantado san agustín en siloquios todo tiene un sentido todo tiene un fin y todo deja entrever una presencia trascendencia un pensamiento una vida y finalmente un amor por lo que el universo por lo que es y por lo que no es se presenta a nosotros como una preparación entusiasmante y gozosa de tantas cosas bellas y todavía más perfectas que esperamos primera carta de corintios capítulo 2 verso 9 del 12 al 13 y romanos capítulo 8 verso del 19 al 23 la visión cristiana del cosmos y de la vida es por tanto triunfal mente optimista esta visión justifica nuestra vida y nuestro reconocimiento de vivir por lo que nosotros celebrando la gloria de Dios cantando nuestra felicidad como dice el gloria de la misa la enseñanza bíblica es es completa esta visión es exacta no nos importa nada las diferencias que hay en el mundo las disfunciones del mundo respecto a nuestra existencia el dolor la muerte la maldad la crueldad el pecado una palabra el mal y no vemos cuánto mal hay en este mundo especialmente cuanto el hombre y en contra de Dios no es este triste espectáculo un misterio inexplicable y no somos nosotros precisamente nosotros seguidores del verbo los cantores del bien nosotros creyentes los más sensibles los más turbados por la observación y la experiencia del mal lo encontramos en el reino de la naturaleza donde tantas manifestaciones suyas nos parece que denuncian un desorden después lo encontramos en el ámbito humano donde encontramos la debilidad la fragilidad el dolor la muerte incluso las cosas peores una doble ley contrastante una que quisiera el bien y la otra por el contrario vuelta hacia el mal tormento que San Pablo mete en humillante evidencia para demostrar la necesidad y la fortuna de la gracia salvadora de la salvación traída por Cristo Romanos 7 ya el poeta pagano había denunciado este conflicto interior en el corazón mismo del hombre video meliora provoque deteriora secuor o video Mateo 7 19 encontramos el pecado perversión de la libertad humana y causa profunda de la muerte porque es separación de Dios fuente de la vida Romanos 5 12 y después a su vez ocasión y efecto de una intervención en nosotros y en nuestro mundo de un agente oscuro y enemigo el demonio el mal no es solo una deficiencia sino una eficiencia un ser vivo espiritual pervertido y pervertidor terrible realidad misteriosa y pavorosa se sale del cuadro de la enseñanza bíblica y esclesiástica quien rechaza reconocer como existente y también quien hace de esto un principio en sí mismo no teniendo él mismo como toda criatura origen en Dios incluso la explica como una pseudo realidad una personificación conceptual y fantástica de las causas desconocidas de nuestras malas obras el problema del mal visto en su complejidad y en su absurdidad respecto a nuestra unilateral racionalidad se hace obsesión ello constituye la dificultad más fuerte para nuestra inteligencia religiosa del cosmos por eso San Agustín sufrió durante años creaban un de malum et non erat exitus yo buscaba de por donde proviene el mal y no encontraba explicación confesiones de San Agustín libro 7 versos 5 7 11 aquí vemos la importancia que tiene la advertencia del mal para nuestra correcta comprensión cristiana del mundo de la vida de la salvación pero en el desarrollo de la historia evangélica al principio de la vida pública quien nos recuerda la página densísima de significados de la triple tentación de cristo después de tantos y en tantos otros episodios evangélicos en los cuales el demonio cruza los pasos del señor y figura en sus enseñanzas mateo capítulo 12 verso 43 y como que no recordar que cristo refiriéndose tres veces al demonio como su adversario lo cualifica como príncipe de este mundo juan 12 verso 31 14 30 y 16 11 y es la incumbencia de esta nefasta presencia es señalada en muchísimos pasos del nuevo testamento san pablo lo llama el dios de este mundo segunda de corintios capítulo 4 versos 4 y nos pone sobre aviso acerca de la lucha contra las tinieblas que nosotros los cristianos debemos sostener no con un solo demonio sino con una tormentosa pluralidad revestíos dice el apóstol de la armadura de dios para poder afrontar las insidias del diablo porque nuestra lucha no es solamente con sangre y con carne sino contra principados y potestades contra los dominadores de las tinieblas contra los espíritus malignos del aire efesios capítulo 6 verso 11 y 12 diversas citas evangélicas nos indican que no se trata tan solo de un demonio sino de muchos lucas capítulo 11 verso 21 marcos capítulo 5 verso 9 pero uno es el principal satanás que quiere decir el adversario el enemigo y con él muchos todos criaturas de dios pero caídas porque se rebelaron y están condenados todo un mundo misterioso devastado por un drama desgraciado del que conocemos muy poco el sembrador oculto de errores sin embargo conocemos muchas cosas de este mundo diabólico que se relacionan con nuestra vida y con toda la historia humana el demonio está en el origen de la primera desgracia de la humanidad él fue el tentador solapado y fatal del primer pecado el pecado original génesis 3 sabiduría 1 verso 24 de aquella caída de Adán el demonio adquirió un cierto poder sobre el hombre del que solo a la redención de Cristo nos puede liberar es historia que aún dura recordamos los exorcismos del bautismo y los frecuentes referencias de la sagrada escritura y de la liturgia a la agresiva y opresora potestad de las tinieblas Lucas 22 verso 23 colonicenses 1 verso 13 es el enemigo número 1 es el tentador por excelencia sabemos por eso que este ser oscuro y perturbador existe verdaderamente y que con astucia taidora actúa es el enemigo oculto que siembra errores y desventuras en la historia humana recordemos la parábola evangélica reveladora del grano bueno y de la cizaña síntesis y explicación de la absurdidad que siempre preside nuestras vicisitudes contrastantes inimikus homo oc fefit Mateo 13 versos 28 es el homicida desde el principio y el padre de la mentira como lo defiende Cristo Juan capítulo 8 versos 44 45 es el instigador del equilibrio moral del hombre es el pérfido y astuto encantador que sabe insinuarse en nosotros por la vía de los sentidos la fantasía la concupiscencia de la lógica utópica o de desordenados contactos sociales en el juego de nuestro obrar para introducirnos desviaciones tanto más nocivas cuanto conformes a la apariencia de nuestras estructuras físicas o psíquicas o de nuestras instintivas y profundas aspiraciones este tema sobre el demonio y el influjo que él ejercita sobre los individuos sobre las comunidades sobre las enteras sociedades sobre acontecimientos es un capítulo muy importante de la doctrina católica que se debe estudiar de nuevo a pesar de que hoy se le da poca importancia algunos piensan encontrar en los estudios socioanalíticos y psiquiátricos o en experiencias espiritistas hoy por desgracia demasiado difundidas en algunos países un planteamiento suficiente se teme recaer en viejas teorías maniqueas o en pavorosas divagaciones fantásticas y supersticiones hoy se prefiere mostrarse fuertes y sin perjuicios positivas excepto en dar su fe a tantas gratuitas posturas mágicas y populares o peor aún abrir la propia alma la propia alma bautizada visitada tantas veces por la presencia eucarística y habitada en el espíritu santo a las experiencias licenciosas de los sentidos y aquellas deleterias de los estupefacientes como también a las seducciones ideológicas de los errores de moda fisuras estas a través de las cuales el maligno puede fácilmente penetrar y alterar la mente humana no está dicho que todo pecado sea debido directamente a la acción diabólica pero también es verdad que quien no vigila con cierto rigor sobre sí mismo mateo 12 verso 45 y especios 6 verso 11 se expone al influjo del misterium iniquitatis al que san pablo se refiere en la segunda carta de tesalonicenses capítulo 2 versos 3 al 12 y que hace problemática a la alternativa de nuestra salvación nuestra doctrina se hace incierta oscurecida como está por las tinieblas mismas que circundan al demonio pero nuestra curiosidad excitada por la certeza de su existencia múltiple se hace legítima con dos preguntas ¿cuáles son los signos de la presencia diabólica y cuáles son los medios de defensa contra esta tan insidiosa malignidad y peligro? la presencia de la acción del maligno la respuesta a la primera pregunta impone mucha cautela aunque los signos del maligno parecen tan evidentes como decía Tertuliano en el Apocalipsis capítulo 23 podemos suponer su acción siniestra allí donde la negación de Dios es radical sutil y absurda donde la mentira se afirma hipócrita y potente contra la verdad evidente donde el amor se ha apagado a causa de un egoísmo frío y cruel donde el nombre de Cristo es impugnado con odio consciente y rebelde primera carta a los corintios capítulo 16 verso 22 y 12 y 3 donde el espíritu del evangelio es adulterado y desmentido donde la desesperación se afirma como la última palabra etcétera pero es un diagnóstico muy amplio y difícil que no nos atrevemos ahora a profundizar y autenticar no por esto privado de drástico interés al cual también la literatura moderna ha dedicado páginas famosas las obras de Bernanos estudiada por Müller Littier en cíclica 20 página 397 su santidad padre machi y volto del male di Bernanos satán etudes carmelitani carmelitaines descle 1948 el problema del mal aparece como uno de los más grandes y permanentes problemas para el espíritu humano incluso después de la respuesta victoriosa que nos da Jesucristo nosotros sabemos que hemos nacido de Dios y que todo el mundo ha sido puesto bajo el maligno Juan 5 19 nuestra defensa a la otra pregunta que defensa que remedio poner a la acción del demonio la respuesta es más fácil de formular pero es difícil de llevar a la práctica podemos decir todo lo que nos defiende del pecado nos defiende de ellos mismos del enemigo invisible la gracia es la defensa decisiva la inocencia asume un aspecto de fortaleza y después de cada uno recuerda lo que la pedagogía apostólica había simbolizado en la armadura de un soldado las virtudes que pueden hacer invulnerable al cristiano romano capítulo 13 verso 12 efesios capítulo 6 11 14 y 17 primera de tesalonicenses capítulo 5 verso 8 el cristiano debe ser militante debe ser vigilante y fuerte primera carta de pedro capítulo 5 verso 8 y a veces debe recurrir a algún ejercicio aséptico especial para alejar ciertas incursiones diabólicas jesús así lo enseñaba indicando el remedio en la oración y el ayuno mateo 9 verso 29 el apóstol sugiere la línea maestra a tener en cuenta no os dejéis vencer por el mal antes bien vencer al mal con el bien romanos capítulo 12 verso 21 mateo capítulo 13 verso 29 con la certeza de las adversidades presentes en las que hoy las almas la iglesia el mundo se encuentran nosotros buscamos dar sentido y eficacia a la acostumbrada invocación de nuestra principal oración el padre nuestro líbranos del mal a todo esto ayuda también nuestra bendición apostólica refiriéndose a la reflexión hecha por el papa sobre el diablo michel federico sacia en un artículo publicado el 7 de febrero de 1975 en el periodo en el periódico il tempo de roma con el título satanás entre nosotros escribía mal le fue al papa pablo sexto hace algún tiempo por haber aludido al diablo en el sentido del antiguo y del nuevo testamento ábrete infierno fue acusado de retorno al medioevo de oscurantismo de superstición de ofensa en pleno 1974 a la ciencia y al espíritu científico racionalista y progresista pero en resumidas cuentas este maldito satanás vive o no vive si se le considera a deus una parte siguiendo el evangelio como el tentador el acusador que encarna el mal entonces dicen que es un tosquedad es una tosquedad de oscurantistas creer en su existencia y afirman que no existe y por otra parte si se le identifica y satanás lo repite con la razón humana rebelde y triunfante con la que se ungría y lo perante vive en la materia que nunca duerme entonces afirma sibilinamente que es el símbolo sublime de toda gracia verdadera y victoriosa de aquel ex dios superstición oscura esta que procede de la ciencia iluminista y por tanto sublime mente mundana de ello se deduce que estas afirmaciones proceden de una mentalidad radicalmente perversa michel federico sacia il magnífico oghi joma citanova 1976 página 283 y y y y y y y y y